Este martes, militantes del Movimiento de Regeneración Nacional Morena tomaron las instalaciones del partido político con la finalidad de manifestar su desacuerdo con los líderes Carlos Peñafiel y con Ángel Valderas Puga, particularmente debido a la opacidad con la que la dirigencia estatal se conduce, ya que dichos políticos realizan reuniones cerradas con miembros del Comité Nacional. Manifestaron que las asambleas se encuentran bloqueadas y que no existe claridad respecto a la distribución del erario para Morena. Aunado a estos pronunciamientos, externaron que en la Sierra Gorda, Manuel Cerón ya ha abandonado el partido. El militante Jorge del Bosque recordó que en la Comisión de Honor y Justicia Interna ya hay denuncias presentadas por inconformidades de sus compañeros. Tengo entendido que ya hay ciertas presentaciones, denuncias y situaciones ya presentadas inclusive en la Comisión de Honor y Justicia aquí en mismo Morena, que algunas no nos han resuelto, en alguna que otra sí, pero la situación es que ya estamos hartos de simulaciones, ya estamos hartos de mentiras, ya estamos hartos de que nos limiten como militantes. En este sentido hicieron un exhorto a Carlos Peñafiel y a Ángel Valderas Puga para que asuman de una manera responsable la dirigencia de Morena. Por su parte, Carlos Peñafiel Pérez, quien es padre de Carlos Peñafiel Soto, acusó que este tipo de declaraciones solamente sirve para desprestigiar las acciones que los líderes realizan. Los enemigos los tenemos por todos lados y aquí adentro también los tenemos. Desgraciadamente lo que sucede, sucede en todos los partidos, pero en un partido nuevo de Morena, como nos costó tanto trabajo hacerlo de años, vengan a desprestigiar ese movimiento. Con imágenes de Saúl Martínez, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.